Valgenetics es una empresa creada para llevar ciencia y excelencia a la agricultura. Trabajamos e investigamos en patología genética y cultivo in vitro de plantas. A través de la ciencia se puede conseguir un cultivo de mayor calidad. También ha sido muy importante mi bagaje familiar, porque mi familia está dedicada a la agricultura durante muchos años, más o menos cientos. Mi consejo para una mujer que quiera emprender es que busque un hueco en el mercado, que se forme, que aprenda lo más posible y que si lo ve claro, que se lance. Pero me he dado cuenta que a través de la empresa podemos hacer una ciencia magnífica y eso me ha dado una gran satisfacción y me impulsa a seguir cada día mejorando y aplicando técnicas lo más punteras posible para resolver esos problemas que hasta este momento no tenían solución.